¡Buenos días amigos! Soy Robenillo17 y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Chicos, como estáis viendo estamos en la pantalla de zombies, aunque no os preocupéis porque no va de esto el vídeo, ¿vale? No voy a jugar a zombies ahora ¿Qué vamos a hacer? Como bien habéis visto por el título, chicos, vamos a diseñar armas Efectivamente, el modo de paint, yo, ¿vale? Crear nuestra propia pintura, nuestros propios diseños Vamos a crear nuestro propio camuflaje para las armas, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que de momento, no sé qué pasa, que va como... Mal, y desde el multijugador no sé por qué no deja crear pintura, ¿vale? No sé si a vosotros os pasa lo mismo, decídmelo por los comentarios, pero no deja, ¿vale? En el caso, chicos, por supuesto, recordaros antes de nada que abajo en la descripción en primera línea Tenéis la página de G2A, donde tenéis juegos bastante baratos con descuento Tenéis el Black Ops 3, el Fallout 4, todos los que queráis, súper baratos Así que chicos, como digo, vamos a diseñar un arma, ¿vale? Vamos a hacer un camuflaje y me gustaría que me dijeseis para el siguiente vídeo Qué arma os gustaría que diseñase, ¿vale? De todas formas, vais a ver que hay muchas que tengo bloqueadas Pero no pasa nada porque voy a subir de nivel rápidamente en zombies Así que desbloquearé a muchas Así que me gustaría que me dijeseis qué arma queréis que diseñe En la próxima, ¿vale? En esta vamos a diseñar la VMP Y lo que sucede es que las armas que diseñamos desde aquí Aunque no nos deje el multi, podemos usarlas en el multijugador, ¿vale? Así que simplemente las diseñáis desde aquí y ya está, ¿vale chicos? Pero no pasa nada Como digo, si veo que el vídeo tiene mucho apoyo en sentido de likes y de cosas En el próximo vídeo pondré mi cámara, ¿vale? Lo haremos en 2.0 Y por supuesto, con el arma que me digáis, ¿vale? En mayoría por los comentarios Así que bueno, vamos a ver Como estáis viendo, tenemos la ICR y la KN, ¿vale? Yo tengo ya la Vesper tuneada, ¿vale? Le hice esta pinturilla ahí Que bueno, es normalita, como estáis viendo Y en este vídeo vamos a diseñar un camuflaje para la VMP ¿De acuerdo? Como digo, estos camuflajes valen tanto para zombies Como para el multijugador, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos allá Y como veis, aquí nos metemos pintura Y crear nueva, ¿vale? Desde aquí sí que nos deja crear No sé por qué desde multi, ¿no? Pero bueno, creamos la primera capa, chicos Vamos a ver, como veis Tenemos un mogollón de diseños, tal y cual Lo primero yo creo que Sin duda sería ponerle la base, ¿vale? Lo primero sería ponerle la base Así que vamos a coger este cuadrado por aquí Y le ponemos pues lo que es la base, ¿vale? Venimos por aquí, venimos por aquí Vamos a ampliar todo esto Y vamos a crear una base Si no me equivoco, pues la tengo ya ampliada del todo Vale Eso por ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué color podríamos hacerla? Bueno, pues podríamos hacer Porque esto va a ser el color base, como digo Podríamos hacer algo llamativo, ¿vale? Por ejemplo Este color de aquí Está bastante bien, la verdad Podríamos poner este colorcito rosa Sí, madre mía, rosa, por favor Sí, sí, sí Lo vamos a poner así, ¿vale? Como veis, bueno Tenemos diferentes materiales Si queremos poner, pues Podemos ponerlo así Ese está muy guay, por cierto Está muy guay Podemos ajustarlo, de hecho Pero de momento eso lo vamos a dejar así, ¿vale? Selector de color Cambiar de capas Alternar contorno total What the fuck? Espera ¿Qué cojones? Ah, vale, vale, vale Esto así Vale Esto sería para voltearlo No nos interesa ¿Por qué se me viene aquí todo el rato? Vale, ahora Opacidad Como veis se la podemos bajar ¿Vale? Para que se vea más el arma de fondo Por si queremos que quede mejor vista Por así decirlo Que quede más acoplada al camuflaje ¿Vale? Lo cual quedaría muy guay Así que le vamos a bajar un poquillo Para que se note A ver, también Mover emblema Bueno, ahí no vamos a mover nada Porque básicamente así está bien Y venga Vámonos con lo siguiente ¿Vale? Esto como estoy viendo Bueno, si le damos a A esto podemos cambiar la forma Y tal y cual Cortar Copiar Y nos vamos con la siguiente capa ¿Vale chicos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues aquí Vamos a colocar ¿Dónde está? Aquí En signos Venimos y colocamos Otra capa ¿Vale? Vamos a colocar Una segunda capa Para crear una especie De degradado Que no sé por qué aquí No nos deja crear Ese degradado ¿Vale? Pero bueno El caso que Si hacemos así Le ponemos rosa Y se lo ponemos en plan Por ejemplo Le ponemos Más oscuro por aquí ¿Vale? Le ponemos más oscuro Y ahora le bajamos La opacidad Como veis ¿Vale? Pues queda ahí Bastante Metido Ahora Lo que tenemos que hacer Es Venimos a esta capa Y la movemos Hacia este lado ¿Vale? Venimos aquí La movemos Y como veis Digamos que Va cambiando ¿Vale? Queda como Como adaptado ¿Vale? O sea No Como veis Se marca diferente La diferencia ¿Vale? Entonces esto Lo dejamos así Y lo que vamos a ponerle Es una tercera capa Más clarita ¿De acuerdo? Que estaría Tal que aquí Esto por aquí Y por supuesto Bueno Ni que decir Que da que Si me dejáis Vuestra opinión Por los comentarios Se agradece muchísimo Al final De que os ha parecido El arma ¿Vale? A ver Esto por aquí Sí Vale Bajamos opacidad Como veis Ahí lo llevas ¿Vale? Y tendríamos Esa parte ¿Vale? Esto sería La base ¿Vale? Podríamos decir Como veis Digamos que son Los tres lados ¿Vale? O sea Aquí estamos diseñando Únicamente un lado ¿Vale? O sea Tenemos tres lados La parte de arriba Y los dos lados Y esto sería Únicamente un lado ¿Vale? Luego podemos hacer Cada lado Como queramos Pero bueno Esto realmente Supongo que podremos Copiarlo ¿Vale? Como veis Nos venimos a esta zona De aquí Y ¿Y cómo se pega? ¿Qué botón era el de pegar? Espérate que no De pegar era No sé cómo se pega Ahí lo llevas Vale Ahora sí No me salía Vale Venimos a este lado Cogemos Esta capa Y Pegamos ¿Vale? Ahora venimos Al último lado Cogemos Esta capa La copiamos Y nos venimos Para este lado Además se copia Como veis En En la misma posición Y todo ¿Vale? O sea que eso Así no se os desajusta Ni nada por el estilo ¿Vale? Ahora Aquí como digo Vamos con los iconos ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ponerle aquí A ver ¿Qué simbolillos tenemos? Tenemos un poco de todo En realidad Pero Yo creo que podríamos Ponerle Algún dibujo Que esté chulo ¿Vale? O sea Tenemos por ejemplo El del lobo Que está bastante guay Tenemos también A ver Podríamos hacer Un tío corriendo Mira Podemos hacer Un tío corriendo Si colocamos esto De esta manera Ponemos esto aquí Pero volteado ¿Vale? O sea lo que quiero es Voltear Ahí está ¿Vale? Colocamos eso Así de esa manera Colocamos esto Por aquí Por ejemplo ¿Vale? Le cambiamos el color Se lo ponemos No sé Por ejemplo Verde Se lo vamos a poner Verde Ahí Verde oscurito Que se note más Ahí está Y ahora cogemos Y En este lado Vamos a poner Las balas estas Cogemos La volteamos Y si la metemos En este lado de atrás Como estáis viendo Pues la hacemos más pequeño Tapamos aquí El verde Y parece que el tío Está yendo más rápido ¿De acuerdo? Así que hacemos eso Por ahí Le cambiamos el color Se lo ponemos verde Y aunque como veáis Puede no notarse mucho Pero Ahí está ¿Vale? Ahí es como veis Donde más se nota ¿Vale? Parece que el tío Pues va Va corriendo con la bandera ¿Vale? Es un detallito A ver Más cosas chicos Más cosas Cambiamos a este lado De aquí ¿Vale? Aquí podemos ponerle también Aquí le vamos a poner un 17 ¿Vale? O sea Le vamos a poner Esto por aquí Vamos a hacerle Un 17 Por aquí en plan Pequeñito Se lo ponemos ahí Y se lo vamos a poner Pues yo creo que No sé Así mismo Ahí está Ahí está Vale Perfecto Esto hecho por aquí Ahora cogemos Ponemos aquí Un 7 Y lo hacemos De la misma manera ¿Vale? Como habéis visto Ahí está Y ponemos un 7 No Esto así Vale Ahí está Vale Así que cambiamos el color Y alternamos ¿Vale? Entonces como veis Eso quedaría ahí metido Y queda muy guay La verdad Así que perfecto Tenemos ahí nuestro 17 Chicos Como estáis viendo Tenemos ahí el tío corriendo Y la verdad que Sí, sí Así Se lo voy a dejar Vale Y ahora Nos quedaría esta zona de aquí ¿Vale? Aquí lo que voy a hacer Creo que le voy a poner Un rojo La verdad Eso Por ahí Uh, podríamos hacer El arma de Fresinata En realidad Si lo dejo blanco Podría estar muy guay ¿Eh? Sí, sí De hecho Está muy guay De hecho A ver si le pongo rojo No Se vería Muy feo De hecho A ver si lo dejo En este color No No me gusta A ver esto Por aquí Este Le quitamos un poquito De opacidad ¿Vale? Pues sí Así Como estáis viendo ¿Vale? Entonces Chicos Eh Tío Lo que estoy mirando Es que en este lado Se ha hecho Al revés Se ha hecho al revés Me acabo de dar cuenta Que se ha hecho al revés Bueno Da igual Queda guay en realidad Vale Pues como digo Como veis Tenemos esto ¿Vale? Y aquí le vamos a poner Por último Un logo ¿Vale? Por ejemplo Yo le pondría El logo Que es el que más me gusta La verdad Pero Como ya se lo puse A la otra A la vesper Que vosotros Bueno Habéis visto Ahora os enseña El camuflaje Le podría poner A ver Patrones Podría ponerle Voy a poner Esto por aquí Vamos a ampliar Esto ¿Vale? Y vamos a ponerle aquí Una tela de araña Tal que así ¿Vale? Ahí eso Y en blanco además Queda muy guay De hecho A ver si Cambiamos Esto por aquí No, no Así mola más Así mola más Sí, sí Vale Perfecto Como veis Le ponemos ese patrón A este de aquí Vamos a ponerle también Otro patrón Que podría ser Por ejemplo Uh, las estrellas Se quedan muy guay ¿Eh? Vamos a ponerle Las estrellas Hacemos así Esto hay que moverlo Para que se vea Aquí debajo Vale Ampliamos Ahí está ¿Vale? En plan Para que se vean Solo esquinitas Y se lo vamos a poner Pues A lo mejor En verde oscuro No En blanco En blanco Sí, sí Se lo dejamos en blanco Vale Vale Ahí está Vale, perfecto Como veis Tenemos ese lado Esto por aquí ¿Vale? Que queda bastante guay Y esto por aquí Que le vamos a poner Un último patrón ¿Vale? Lo que pasa es que Aquí el patrón Realmente no sé si ponerse Porque a lo mejor No se notaría el 17 Que se ve pequeñito Eh... A ver Podríamos ponerle Este No Es que va No se ve el 17 Vale Pues este Se lo quitamos Cortar Ahí está Perfecto Pues bueno Pues como estáis viendo Chicos Este sería el arma ¿Vale? Nos deja diseñar Estos tres lados Como digo No sé por qué Está como bugueado Y no nos deja diseñar Las armas desde el multijugador No sé Ya lo arreglarán O no sé qué pasa Si alguien sabe la solución Pues que me lo diga Pero como digo Eh... El caso está en que Desde aquí De zombie Si que nos deja Pero tenéis que Debloquearla De zombie Pues tenéis que subir De nivel Y demás Así que Yo iré subiendo Y como digo Decidme por los comentarios Chicos Eh... Bueno Sobre todo Si os mola Guardar Título Vamos a ponerle La UMP Vale Eso por ahí Guardar Y como veis Chicos Tenemos aquí Nuestra UMP Diseñada en Rosita ¿Vale? Como digo Mmm... Hasta que no arreglen Lo del multijugador No se va a poder diseñar Desde ahí ¿Vale? Pero Eh... Estas se pueden usar En el multijugador ¿Vale? O sea Realmente Esto por aquí Si nos vamos al multijugador Que os lo voy a enseñar ¿Vale? Eh... Se puede jugar Perfectamente Con el arma Así que Simplemente Esto Por aquí Mira Aquí tengo una clase No Aquí VMP Nos la ponemos Y como veis Pinturas Le podemos dar Pero como veis No nos deja crear nuevas ¿Vale? O sea O ninguno O VMP Pero no nos deja crear nueva Así que como veis Eh... Esta sería el arma Decidme por los comentarios Que os ha parecido Vuestra opinión ¿Vale? Si os mola y demás Y... Eh... Decidme en los comentarios Que arma os gustaría que diseñase En el próximo vídeo ¿Vale? Como digo Si el vídeo es bastante apoyado Si dejáis bastante like El próximo vídeo Lo haremos en 2.0 ¿Vale? Y... Sobre todo chicos Dadle like Y... Por supuesto Compartid el vídeo Suscribíos al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!